Daniel Campomenos y ahí desde su tierra, Natal, él está vivo, él está feliz de mostrarnos este rincón en el mundo. Dani, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente, mirá, estoy en una esquina con historia, 14 de julio y San Martín, porque esta esquina es una de las más visitadas por los turistas que vienen a Tandil, es el mítico época de quesos, una de las casas, la casa más antigua de Tandil, que fue transformada en este lugar de pecadas y bebidas donde vamos a entrar, mirá lo que es esto. Ay, por favor. Te lo pido, por favor. ¿Qué? Es bellísimo. ¿Qué te parecen estos planos? Me encanta, Dani, tráete todo, tráete todo. Poné la billetera, por favor, te pido, no nos vas a quedar mal. Acá tenemos, mirá, el lugar de chacinados, realmente es un lugar hermoso, acá en pleno centro de la ciudad de Tandil y uno de los más visitados por los turistas, y acá nos vamos a encontrar ahora con el señor Aguilera, que nos está esperando, mirá, parado ahí, ¿no es cierto?, como un edecán, porque nos va a contar un poquito más, acá le damos el teléfono a Vito, de este lugar realmente maravilloso. Hola, ¿cómo estás? Bueno, impresionante. Contale, contale a la gente y mostrarnos, Vito, mirá para allá lo que es esta parte de esta casa, qué es lo que quedó acá. Sí, esta es la parte de la posta, ¿no?, que fue en 1860, y ahí tenemos todo acá, donde sería que es todo bajo, la parte de los dormitorios. Ajá, y la gente, por supuesto, acá puede venir a comerse una riquísima picada, un lugar que se convirtió en un clásico de Tandil para los turistas. Sí, sí, acá se puede venir a degustar todo nuestro producto que vendemos, tenemos una carta, todo lo que es a base de quesos y fiambre solamente, ¿no? Exacto, y mientras vamos recorriendo, vamos avanzando, si te parece algo, si querés preguntarle algo, por supuesto, él te escucha. Pero, o sea, ¿el lugar ofrece la posibilidad de sentarse y comer ahí mismo lo que está recién cortado? Sí, sí, es todo acá, se hace en el momento la picada, la tenemos preparada, y todo lo que vendemos nosotros se puede comer acá en el restaurante. Mirá lo que es este lugar, Agu, realmente. Qué lindo, me encanta que sea una casa. ¿Sabes que esto fue posta? Mirá, acá este carterito para vos no va. Claro, yo no tengo problema igual, yo te paso caminando. Acá pasás sin agacharte lo que yo voy a agacharme, no pasaría para vos, allá tenemos una matera más lejos, y mirá dónde vamos a salir ahora. Es un patio cervecero que está acomodado para que la gente pueda venir a disfrutar y comerse una rica picada tandilense. Para todos los gustos, si no comes carne, podés comer absolutamente quesos, podés degustar cervezas, todo. Muchísima gente viene todos los días acá. Esto no cierra nunca. No, no, estamos abiertos todo el año, y bueno, sí, la verdad que muchísimo turista. Muchísimo turista, hola Agustina, ¿agustina sos vos? No, a ver, no, no, no seas así, no, no seas así, una gallina. Ahí estás vos también, mirá. Y ese parece Nicoluca, ¿eh? Ahí conmigo. Escúchame, quiero saber, Dani, ¿qué no puede faltar en una picada si vas a ese lugar? ¿Qué es lo que no te podés perder? Ah, no me digas que me preparaste eso. Mirá, lo que no te podés perder, lo que no te podés perder, uy, es esto, este, ¿qué es lo que no te podés perder? Ahora entendemos por qué te dicen canje en tu familia, claro. Y acá lo que no podés dejar de pedir es, bueno, la tabla de fiambre, y después tenemos también una fondue de quesos. Una tabla de fiambre y una tabla de quesos. ¿Eso te gustó? Mirá, y eso que está probando acá, canje Campomenosi, ¿es para dos personas, por ejemplo, canjecito? No, 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 acá hay que pagar, Agustina. Sí, claro. Te lo pido, por favor, no puedo hablar, no me hagas preguntas. No, quiero saber si esa picada sería para dos personas, es una picadita individual, ¿vos sos capaz de bajarte todo eso solito? ¿Para cuántas personas es esta picada, entonces? Esta picada es para dos personas. Es para dos personas porque, como verás, hay una cerveza para el padre y una gaseosa para el hijo, en este caso, Vito, que viene a acompañar, ya está todo listo. El camarógrafo, en este caso. Vamos a mostrarlo otra vez acá al amigo y agradecerle, por supuesto, estar aquí. Fíjate que el lugar también tiene cosas antiguas, como ese auto que vemos ahí. Realmente la gente disfruta mucho en esta parra, en este lugar realmente hermoso, muy fresco, para poder venir en una esquina que es la más antigua de Tandil. Sí, la única que no tiene ochava. La única que no tiene ochava, impresionante. O sea, el lugar era una pulpería, esto es como una casa, hoy se ve una casa antigua, pero que era una pulpería este lugar. Sí, así es, era una posta de carretas con pulpería adelante. Impresionante, impresionante. Él está muy ocupado, tiene que seguir trabajando, no lo molestes. No, quiero seguir charlando con él. No, 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 ya está, muchas gracias, muy amable. Época de quesos aquí en Tandil, un lugar imperdible, no se lo pueden perder. Yo permiso que le saque acá, porque evidentemente yo me tengo que sentar, Agustina. Ay, no me hagas esto, yo no quería que pase esto, ¿eh? No, yo me tengo que sentar, tengo que brindar, tengo que brindar por todos ustedes. No, cuánta maldad. ¿Qué cerveza te pediste? Esta es una cerveza rubia tradicional, pero la cosa está acá, ¿eh? Uy, a ver. La cosa realmente está acá. Mirá, voy a... ¿Qué tiene eso? Tengo miedo, parece un shenga, parece un shenga. Me da miedo de sacar algo y que se caiga. ¡Ah, no! ¿Le gusta? Que lo metan freso, te dicen acá. ¡Pará! No, 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 no. Come despacito, no te atores. No, por supuesto que no. Escuchame, llevaste tupper porque vas a tener que traer algo, ¿eh? Si no, el lunes no entrás, ¿ya? Di la orden abajo de que no te dejen pasar cuando apretes el dedito a la huella. Si no traes algo, nada, ¿eh? Lo que vos digas, Agustina, la verdad que ya no te estuve escuchando. Ya para mí ya terminó todo. Ya empezó el fin de semana, un fin de semana que, como te conté, voy a correr, pero recién el domingo. Así que tengo tiempo de degustar esta picadita ahora que vamos a comer combito con unos ricos pancitos, con una rica cervecita tandilera, tandilense. Y bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Que disfruten este fin de semana, por supuesto, a seguir cuidándose. Recién veía los números de la cantidad de casos, como viene subiendo. Así que, por favor, a cuidarse y a disfrutar lo que se pueda. Yo voy a seguir disfrutando, Agustina. Buen fin de semana para vos. Saludos a todos ahí en el piso, al control. Un beso grande, Dani. Te vemos el lunes. Chau. Nos vemos el lunes. Pará, pará. Y quiero que digas la frase que decís siempre, la que estás comiendo. Un beso grande para los que están arriba, en el control, abajo, al centro, adentro, todo eso. Ok. Ok. Muy bien, señoras y señores. Llegamos al final de este. Hoy nos toca de día viernes. Los esperamos el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, Agustina. Chau a todos los compañeros y compañeras ahí en el estudio. Arriba en el control. Y a ustedes, por supuesto, del otro lado del televisor. Nos vemos el lunes. El lunes. En esto que se llama Hoy nos toma. No. No, no, no. Pará.